Es un programa que se firmó desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con el COE, con el Comité Olímpico Español, que ya lleva varios años en funcionamiento y que está teniendo un buenísimo resultado. En definitiva es trasladar los valores olímpicos a través de deportistas de alto nivel y deportistas que están en conexión, han estado en conexión con lo que es los niveles del olimpismo, los valores del olimpismo, y trasladarlos a lo que son las aulas y por consiguiente trasladarlos a su vida personal. Ni más ni menos se lleva a cabo en dos facetas, una que es de manera teórica, que hoy la van a ver, de manera transversal, esos valores de integración, de superación y demás. Hablar un poco de historia, desde lo que es el olimpismo tradicional, histórico, hasta Pierre de Coubertin, que es el que inició las olimpiadas de manera moderna, tal y como lo conocemos hoy. Y por otro lado, tener la posibilidad de manera práctica poder llevar a cabo con instrumentos, en algunos casos que son deportes minoritarios, como hoy por ejemplo vamos a tener a dos deportistas, uno de ellas es Yurena Panadero, que es hockey sobre hierba, y van a tener la posibilidad de, seguramente muchos de ellos no lo habrán visto nunca, la posibilidad de tratar con elementos y aparatos que son de deportes de carácter minoritario que van a poder tener la oportunidad no solamente de conocerlos. Si somos capaces de inculcar los valores olímpicos a través de deportistas de élite andaluces, pues son muy bien recogidos por estos alumnos. Así que se hace una gran labor por parte de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo y con el convenio que tenemos con el Comité Olímpico, pues llevamos a cabo este proyecto que yo creo que es muy bien recibido por todos los escolares, y concretamente en La Palma, ya que tradicionalmente este colegio apuesta mucho por el deporte y por las olimpiadas. Exjugadora de hockey ha tenido la suerte...